El hermano de Victoria Federica tiene entre manos una gran oportunidad. Froilán, 24 años, es el gran temor de Casa Real. Bien podría decirse que es el díscolo del clan y en ese rol no se encuentra solo. Él y Victoria Federica, 22 años, son el gran dolor de cabeza de la infanta Elena, 59 años, quien seguramente siempre imaginó que a esta altura de su vida ya podría estar pensando en un plácido retiro. Sin embargo, sus días no son tan pacíficos, pero eso podría estar cambiando. El joven parece haber encontrado su pasión en la vida. Nada le gusta tanto como salir de juerga. Eso le ha ocasionado más de un problema porque su actitud en las noches no es ejemplar. Por ejemplo, las fiestas a las que ha asistido más de una vez han terminado con intervención policial, detenidos, e incluso heridos en el hospital. En ese contexto, la hermana del rey Felipe y su marido decidieron que lo mejor era que Froilán se aleje durante algún tiempo de las tentaciones en España, al igual que antes hizo el rey Felipe con el rey Juan Carlos. Cayeron en la cuenta de que la opción ideal era enviarlo a Abu Dhabi con su abuelo y es allí donde está de momento. Sobre su presente ahora hay más detalles. Según ha informado el portal, la razón, Froilán ya está trabajando en la cuarta petrolera más grande del mundo. Por supuesto, el puesto lo ha conseguido gracias a los contactos de su abuelo, ya que, por sus antecedentes y su juventud, su currículum no es el más despampanante de todos. Se desconocen cuáles son sus funciones, pero sí se sabe cuáles son sus privilegios. Al parecer, la empresa se hace cargo de la vivienda de Froilán y también de los gastos de traslado desde y hasta la oficina. Su sueldo ronda los 6.000 euros y si bien ese número puede parecer una locura, en realidad no es descabellado si se tiene en cuenta que el salario promedio de ese país está fijado en 3.500 euros. No hay certezas en relación a cuándo podría regresar, pero es probable que su madre le haya aconsejando que se quede allí el mayor tiempo posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.